¿Qué tal? ¿Cómo nos vieron? Un poquito, dejándolos descansar de nosotros porque estamos preparando lo que va a ser el primer taller de formación política del Hijo del Rayo, que vamos a realizar el día 1 de julio de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde y vamos a estar en el Centro Universitario México trabajando ahí, vamos a ser bastantes, bastantes, bastantes conviviendo y bueno, pues evidentemente platicando de ciertos temas que nos interesa que todos empecemos a trabajar porque nos interesa que estemos preparándonos muy bien para el proceso electoral que viene en 2018 haciendo un análisis muy crítico de todas las posiciones que han tomado los diferentes actores en los procesos electorales recientes y que bueno, pues vamos a empezar a ver qué estrategias hay que hacer también paralelas a lo que estén determinando algunas organizaciones políticas o institutos políticos hay que hacer un trabajo también como ciudadanos que tenemos nosotros en el Hijo del Rayo pues el primer compromiso justamente es con los ciudadanos, nuestro primer compromiso es con la democracia nosotros antes que otra cosa estamos pensando en un México pues completamente diferente y capaz mucho más competitivo, mucho más fuerte, no solamente en las cuestiones de que se manejan de económica sino también en la manera en que se ejerce el gobierno a nosotros nos preocupa el que si ganamos desde un gobierno popular, qué pasaría con ese gobierno entonces bueno, vamos a estar platicando diferentes temas ahí dentro de ellos vamos a hablar evidentemente también de lo que sucedió hace unos días con la nota del New York Times que decía que bueno, pues espía a todos los activistas y periodistas de México que la verdad para nosotros no es novedad sí fue muy interesante ver las reacciones de la gente tan manipulada, tan manejada, tan bien orquestado estaba esto, porque todo eso se convirtió en el tema, en el tema de las redes sociales, en el tema de la conversación de la gente cuando tú dices, bueno, es que ya se sabe que se espía después vino Snowden a decir que bueno, pues el problema está en que aunque se sepa que se espía bueno, pues hay que hacer algo pues sí, pero miren, hay que acotar algunas cosas algunos periodistas que están ahí pues son súper chayoteros y otros que de pronto pues sirven a empresas transnacionales de comunicación y bueno, estas personas están siendo espiadas, pero pues es muy raro, ¿no? de pronto espiar a quienes son los máximos chayoteros del régimen porque ahí tenías gente de Televisa o gente también blogueros que reciben paga de parte de los partidos políticos y del gobierno evidentemente estamos hablando de partidos políticos del PRI&RED y pues ahora resulta que se espantaban porque estaban espiados miren, hace meses nosotros comentábamos que había un periodista que habían tomado sus conversaciones de WhatsApp, sus conversaciones telefónicas habían utilizado sus páginas de Facebook para hacer videos que estaban atacándolo, ¿no? desprestigiándolo y calumniándolo entonces de pronto decíamos, ¿cómo es posible, no? que de pronto en un video encuentres WhatsApps, así de las conversaciones capturadas de este periodista junto con las llamadas telefónicas que además se publicaba su dirección que es, o sea, una locura todo lo que había y les dijimos, ahí está pasando esto cuando nos entrevistábamos con este periodista, pues sí, se le decía esto tiene una nota del gobierno porque no existe tecnología así con cualquier oficina y cualquier despacho para absorber todos estos temas entonces, bueno, ya lo sabíamos y él no quería hacer nada él decía, no, pues ya mejor que nadie lo vea y se acabó pero, pero, aquí está aquí está otra vez con este asunto del espionaje que ya lo sabíamos ahora, ¿de qué se ofenden estos periodistas? que ya lo sabían, que los tienen bastante vigilados que no es novedad porque, miren, desde hace años con la prensa llegaban a los diferentes periódicos, a las ruedas de prensa lo que nosotros conocíamos siempre como las orejas o los orejas que los orejas son los agentes de gobernación que se hacen pasar por periodistas o que se hacen pasar por activistas y van sacando datos de lo que está sucediendo también nos había ocurrido aquí hace unos años en la condesa cuando fue la elección anterior de presidencia de la república en 2012 cuando se impuso fraudulentamente a Peña Nieto que estábamos en una reunión de vecinos en un parque de la condesa y apareció un sujeto que empezó a tomar las fotos y empezó a tomar los nombres y él no representaba a nadie pero él estaba muy interesado en poder tener la información de todos muy bien también nos llama la atención que la indignación que hay no se refleja para blogueros o youtubers que no forman parte de ese círculo de élite de vacas sagradas en el caso del hijo del rayo pues hemos recibido siempre muchas amenazas desde te vamos a cortar el cuello te vamos a matar no lo vas a contar etcétera, etcétera sin embargo cuando nosotros poníamos esas quejas en las redes sociales ni a Picmen y Barra ni a Carmen Aristegui ni a Gennaro Villamil nadie, nadie, nadie se decía oye no mames estos cabrones los están amenazando bueno porque pues como nosotros somos pelagatos pertenecemos al pueblo y no estamos en el élite de las vacas sagradas pues valía madre si nos amenazaban o no entonces cuando empezó a salir toda esta información decíamos bueno para empezar ya saben que los espían segunda, se sienten ofendidos cuando a ellos los tocan no cuando los demás los tocan que además es muy ridículo porque los medios de comunicación tradicionales están muriendo lo que viene son los bloggers, los youtubers y justamente las redes sociales ya no están esas peacas sagradas listas para este futuro que ya los alcanzó y que es la voz a través de las redes sociales de miles de personas que queríamos tener acceso a la información y a la difusión de nuestros pensamientos ahora ya lo tenemos entonces para todos aquellos que estuvieron mareados con el asunto del espionaje les decimos la prensa ya lo sabía siguiente no hacen nada contundente para detener estas acciones del gobierno ¿por qué? o ustedes acaso han visto que salgan las planas en blanco de los periódicos se detienen las ediciones de los periódicos apagan el switch las estaciones de radio las televisoras salen en protesta todo el tiempo cuando matan a un periodista importante de un medio de comunicación importante no se quejan se indignan pero siguen editando y siguen recibiendo dinero del gobierno si la prensa de verdad quisiera que sus derechos se respetaran que evidentemente no hubiera este tipo de espionaje ni de amenazas ¿por qué no han detenido la difusión de las cosas? en muchos países del mundo cuando suceden cosas contra la prensa dejan de imprimir dejan de hacer programas porque están protestando y dicen no vamos a hacer nada más hasta que no nos den las garantías de que todo puede ser con libertad verdadera sin embargo aquí la indignación nada más es de redes sociales algunas cuestiones que se comentan pero no hay acciones contundentes el ir ahí a la procuraduría el ir a protestar a cualquier lado ah pues está chido ya saben qué caso les hacen ya saben en qué país están y ya saben quiénes son los que les pagan a todos ellos pues como para irles a reclamar a los que te pagan lo que te están haciendo miren el que se vende se aguanta y el que no se venda también también ¡Gracias!